Música Lo compraba Tony Hernández de la cuadra, él te ganó Afincada en Oklahoma, es una las han tostado Sus cuatro patitas blancas, las nueve muy desohgado Panchito es su entrenador, y el yoki de cabecera Es de un rancho allá en Chihuahua La flaca siempre anda atenta Cosa de origen yaki Sabe mucho de carreras Empezando en las mechadas En carrilos alacranes También se han tratado de ser una de las leyes En el pueblo de Puerto Rico, es una de las leyes Enjuvado en las mechadas Enjuvado alacrimento La flaca siempre da la escuela Enjuvado la escuela El acercamiento El acercamiento ¡Bien! ¡Bien! En la laguna, quinteta de tres añeros, dos moros y una alazán, era favorito un prieto, le ganó pico a paleta, los otros poco más lejos. En la cuarteta de lumbre, al moro blu fue a cobrar, con un blanco a la española, más atrás un alazán. En el campeón de campeones, ahí lo van a mirar.